Diferente, extraña, peculiar, todo eso será la Semana Santa de este año y así lo han definido también desde las instituciones que organizan las procesiones y actos en la comunidad. Sin embargo, las cofradías apuestan por las nuevas tecnologías para vivir la pasión y en el Bajo Aragón sonarán tambores y bombos desde los balcones. Vivir la Semana Santa lo más parecido posible. Así quieren celebrarlo los vecinos de las localidades bajoaragonesas que forman parte de la ruta del tambor y el bombo. Cumplen 50 años y se resisten a no disfrutarla. Por eso harán sonar los tambores y bombos desde los balcones de casa. Se ha llamado a la gente a que adorne sus balcones. Algunos municipios, como bien decías, lo van a retransmitir por screening. Otros, por ejemplo, van aprovechando en algunos sitios que todavía están los sistemas de megafonía, van a hacer también por allí sonidos de cornetas, de vía crucis. En Huesca también animan a seguir las retransmisiones por televisión y ya miran al mes de septiembre para poder organizar un acto con motivo del Día de la Exaltación de la Santa Cruz. Mientras, a la cancelación de las procesiones, le siguen otros actos litúrgicos o la cuestación del viernes y sábado santo. Uno de los ingresos fuertes que tenemos es la cuestación. Ese es un tema que se va a perder. Tampoco en Zaragoza se vivirá el ajetreo de procesiones en las calles. Por eso han preparado contenidos que podrán seguirse a través de las redes sociales y animan a recrear el ambiente de estos días en casa. En la calle, los encuentros con personas que a lo mejor no te ves en todo el año y ahora acuden a ver las procesiones, son muchísimos detalles que se echan en falta. Es una semana típica. No habrá actos en las calles, pero sí habrá ruido. El del estruendo de los tambores y bombos que caracterizan la Semana Santa Aragonesa.